¡Suscríbete al canal! Buenas tardes 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 ¿Por qué? Ok, pues disponible, vamos a ir a la parte de 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 la parte. Vamos a la parte desgaste. Luego, vamos a la parte de la parte de la parte. ¡Suscríbete al canal! 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 Atas Ahora, vamos a ir a China Bien, 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 bien 1, 2, 3 Vamos a ir a la izquierda Lagi satu ke tangan Kiri Putaran debil Hujud kaki Huk Last one Ok, itu saja untuk hari ini Semoga anda dapat pergi rumah dan amalkan selalu Ok Ok, itu saya serahkan kembali kepada Ali Oh, satu Malaysia Satu Malaysia Satu Malaysia Satu Malaysia Satu Malaysia Satu Malaysia